Hay algunos que hablan de minería y hablan bajito, es minería. Acá estamos hablando de nueva minería. Decir con absoluta certeza que la minería ha llegado a la Argentina para responsablemente poder afincarse con el respeto que se merece nuestra sociedad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo demás no debería ser. 400 puestos directos. Es una oportunidad que no se presenta más. Es que una ciudad de oro. Meridian Gold. Gold, gold, gold. Tenemos que generar nuestros propios representantes. Un partido representa actualmente a los que este partido nos ha hecho. ¡Los queremos que se hagan! ¡Los queremos que se hagan todos! Se usan 6 toneladas por día. Se vuelan 33.000 toneladas de roca por día. Este modelo de corrupción que existen en la Argentina no puede seguir estando. ¿Dónde está la riqueza de todos los negros de Sudáfrica? No, pasan hambre, están viviendo en millas de emergencia y ellos sacan el oro y los diamantes para los ricos. Es así. ¿Dónde nos quieren hacer creer que tener oro nos va a hacer un pueblo rico? Es una mentira, nunca ocurrió. Yo estoy convencido de que se puede hacer. Creo en el emprendimiento de dinero, creo en la empresa. Nadie sabe un carajo de nada, y todos estaban comprados. Es que él es un polvorí. Va, algún día va a explotar. Todavía no. 50% de desempleados son subdesempleados. Todos subsidiados. ¿Cómo se sufre la Patagonia? Salud. Por eso tiene que defender el emprendimiento de dinero.